Un babuino ha sobrevivido casi tres años con el corazón de un cerdo. El corazón de un cerdo se ha mantenido sano y bombeando dentro del abdomen de un babuino durante más de dos años, estableciendo un nuevo récord mundial y de esta manera sugiriendo que los trasplantes entre especies están cada vez más cerca. El babuino todavía tenía su corazón original, por lo que no dependía del órgano del cerdo, pero el hecho de que el corazón sobrevivió en el interior del babuino durante tanto tiempo sin ser destruido por el sistema inmunológico del mono es impresionante. En este momento, 22 personas mueren en los Estados Unidos, todos los días en espera de un trasplante de órganos. Ahora que han sido capaces de extender la tasa de supervivencia de órgano más allá de la marca de dos años, los investigadores del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos piensan que se pueden salvar miles de vidas al año. En el pasado, los órganos nunca habían sobrevivido más de 500 días dentro de otra especie. Sin embargo, durante el experimento, cinco babuinos tenían un corazón de cerdo conectados a los vasos sanguíneos en el abdomen. Y aunque la tasa media de supervivencia de los corazones fue de 298 días, uno de los órganos seguía latiendo después de 945. Los investigadores fueron capaces de mantener a los corazones de los cerdos vivos tanto tiempo por la modificación genética de los órganos, para que se adaptaran mejor y que sobrevivieran en el cuerpo del babuino. Mantuvieron a los babuinos con una combinación de fármacos inmundoproduzores para evitar que sus sistemas inmunológicos atacaran al corazón. Los corazones comenzaron a fallar hasta que los investigadores dejaron de administrar inmunodepresores a los babuinos. Los científicos creen que utilizar órganos de cerdo es nuestra mejor opción, ya que son biológicamente similares a nosotros y además de que conocemos perfectamente su ADN y esto facilita al modificarlos. Los investigadores recalcan que todavía hay mucho trabajo por hacer. Para empezar, las personas receptores de trasplante tendrían que permanecer en inmunodepresores por el resto de su vida. Ahora el equipo espera hacer un trasplante de corazón de cerdo a los babuinos sin ayuda del corazón original. Y serán nuevas investigaciones para intentar utilizar la menor cantidad de medicamentos necesarios para proteger el órgano. A pesar del camino que falta por recorrer, este continúa siendo un paso prometedor para lograr ayudar a las 120.000 personas que están en la lista de espera de trasplantes en Estados Unidos. Esperemos que esto pueda salvar vidas muy pronto. Eso fue todo por hoy amigos, no olviden darle like a los videos y suscribirse al canal. Compartir en las redes sociales y les dejamos nuestra lista de reproducción.